Este va para Ezequiel Sí, para vos Gracias a todas las bandas Me he perdido otra vez más Es un carvara que tengo ese Yo no puedo ver a este muchacho Así que, un aplauso para los del mundo Para Speedway, para los mamados Nosotros somos Miguel Hidrali También es para la guitarra Lo pronto es Andara en batería Adrián Lais en el bajo, yo soy Jerry Piano Más conocido con un aplauso Mi Facebook Mi Facebook es Baby Darni Mi Facebook personal es En el lleno Pueden contratarnos para cualquier evento Vamos a ver, gracias Es otro día Mi Facebook 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 ¡Gracias! 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 Gracias.